Son las 12 Todavía no abre, llega, se pone el celular Descansa, se saca un moco Se saca un moquillo Y no, no, se hace, le vale, le vale madre Tres días después Dos mil años más tarde Son Las 11.40 Casi van a ser las 12 Y este apenas va a abrir Hasta el señor de los chicharrones está echando carrillo Mira, mira, mira Son las Ya casi las 12 Y apenas va a abrir este cabrón Casi, casi, casi Esto es patrón, es patrón, pero No chingues Güey, ya pa' qué abres Ya mejor cierra, no, no chingues Ya van a ser las 12 Ya van a ser las 12, güey No chingues Mira y todo ya va a llegar a sentarse Va a llegar y se va a sentar Va a llegar a sentarse Tres días después Dos mil años más tarde Abre a las 11 y media Va a cerrar a la una De este güey Mejor no hubiera abierto Para qué habría Este güey Y ya van a ser Tres días Bajo